Muy buenas chicos, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que hayáis tenido un muy buen fin de semana. Nos encontramos en la entrevista número 12 y debo decir que muchos de vosotros nos habíais pedido entrevistar al invitado de hoy. Es un referente no solo del tatuaje, sino también del graffiti, uno de los pioneros de este movimiento aquí en España. Y yo creo que es mejor que te presentes tú mismo, Tomás García. Hola. Un placer, muchas gracias. Mucho gusto. Por cedernos tu tiempo y el espacio aquí en el TW. Muchas gracias. Preséntate, contanos. Pues soy Tomás García, nací y crecí aquí en este barrio, lo que es zona de plazo de la universidad. Y sí, empecé a tatuar en esta tienda, en realidad. ¿Empezaste aquí? Sí, se llamaba diferente, pero era lo mismo. Vale. Y tus inicios, bueno, ¿cuándo empezaste a tatuar más o menos? ¿Sobre qué año? Pues... entre que se decidió cada día el aprendizaje que empecé, pues estamos hablando alrededor del 96. ¿Nosentéis decir exactamente? O sea, en el 97 decidiste probarlo, probar el tatu. Sí. Bueno, más que decidí, yo en aquella época tenía un estudio de diseño gráfico con el dueño del TW, con Carlos. Vale. Y él vivía con un tatuador francés. En aquella época el tatuador francés tatuaba en su casa, y yo creo que Carlos estaba hasta lo nuevo de tener clientes cuando él llegaba a casa que estuvían por ahí. Decidieron abrir una tienda juntos. Vale. Nosotros a la vez teníamos el proyecto de diseño gráfico, y en aquella época Carlos ponía piercing. Entonces, en un momento, el tatuador francés se fue, Carlos encontró una tienda que necesitaba tatuadores. Hasta ese momento, yo entré en dos extranjeros, de Brasil, de Francia, de otros países, pero yo creo que en aquel momento Carlos pensó mejor que todos los locales, en vez de depender a los extranjeros. Y él, a través de graffiti y diseño gráfico, conocía gente, yo entre ellos, que pensó que tenían potencial, y entonces de esa generación salimos, yo qué sé, el rostro, el alt, el sebe, yo, el iron un poquito antes, gente que Carlos conocía del cómic, del graffiti, del diseño gráfico, y bueno, digamos, creamos un poco lo que... El movimiento del tatuador. Lo que acaba siendo ahora. Sí, sí, sí. O sea, no que nosotros lo hiciéramos, sino que de lo que nosotros empezamos, se construyó lo que tenemos ahora, ¿no? Claro. Cuéntanos dónde estamos ahora mismo. ¿Dónde nos encontramos? ¿En el Tocque Doque? Sí, en el Tocque Doque. Sí. Cerca de la Plaza Cataluña, Plaza Universidad. Vale. Y en el centro de Barcelona. Pero no estás de residente aquí. Bueno, yo ya no vivo aquí. Yo vivo en Estados Unidos hace 20 años. ¿20 añitos ya? Sí. Sí, sí. Me fui de aquí en octubre del 2002. O sea, que en octubre hizo 20 años que me fui. Vale. A ver, me fui a tiempo completo. Ahora vengo de invitado. Estás veniendo habitualmente. Sí, porque mi familia aún vive aquí, entonces yo vengo a ver a mi madre, amigos, etcétera, e intento venir cada año. Vale. Siempre intentas, cuando vienes, intentas tatuar en el TW, ¿no? Bueno, es el único sitio que he tatuado en Barcelona. Vale, vale, vale. Por muchos motivos, porque siempre he estado aquí. Pero además, porque he estado a casa de mi madre, comodidad, no sé. Vale. Antes de meternos en el tema del tatuaje, me molaría conocerte más antes de convertirte en tatuador. ¿Cómo eres de chico? ¿Te querías estar aquí en Barcelona, en pleno centro? Bueno, este era mi barrio, entonces... Desde mitad de los 80, que me interesé por el graffiti, al principio no era muy consciente de lo que estaba haciendo, y luego vi que había otra gente que también lo hacía, y me di cuenta de que eso es lo que hacía yo también. ¿Te gustaba la ilustración, mira? Sí, siempre he dibujado, desde pequeñito. Mi tía era pintora y era mi padrina, además, entonces cuando me cuidaba... En aquella época, no sé, no usábamos guardería, entonces cuando te cuidaba tu tío, tu abuela, quien sea, pues yo me pasé mucho tiempo con mi tía, que era pintora profesional, y entonces pues déjame tranquila, ponte a pintar, ¿sabes? Y es lo que he visto de pequeñito. De ahí, pues, no sé, el graffiti salió un poco sin pensarlo, y entre una cosa y la otra pensé que el diseño gráfico podía ser una salida a mis intereses creativos o artísticos, y el diseño gráfico me llevó al tatuaje. Qué bueno ese paso. O sea, tú pensaste que en algún momento... Porque claro, ¿tú cuándo descubriste el tatuaje? A medida... No cuando empezaste. Yo me hice el primer tatuaje en el 86. ¿En el 86? En el Barra Tatu, sí. Ostras. Me lo hizo Ramón, que luego con Ramón acabé siendo parte del aprendizaje. Vale. Diez años después. Qué bueno. Sí. Qué bueno, qué bueno. Pero te digo, en aquella época el tatuaje en Barcelona era muy primitivo. O sea, no quiero faltar respeto a nadie, pero... No, pero claro. La gente estaba bastante limitada a la hora de dibujar, era mucho flash, o de libros, mucho usar referencia, no tan artístico. Claro. La gente se buscaba la vida con lo que sabían hacer, y de hecho muchos tenían muy buena mano para coger de este libro de aquí y de allá y hacer una composición que funcionara, o sea, se habían buscado la vida. Yo nos lo contaba también Javi, Javi Castaño. Dicía que él estaba obsesionado con una revista que salía mensualmente. Sí, sí, claro, es que antes no había internet. Y él se volvía luego. Era el día que salía... Y vas a las Ramblas, sabías que ibas a salir de la revista ibas a las Ramblas porque era lo único que había. Y fotos malas. Ya. De hecho, yo me empecé a fijar en unos tatuadores de Richmond, de Virginia, porque hacían fotos buenas, que se veían. Con calidad. Y entonces, a lo mejor no me había fijado en su trabajo, pero como las fotos estaban bien hechas, las podías disfrutar un poco más, porque muchas de estas, los tatuadores no sabían hacer fotografías, eran la mierda. Y sí, fueron un grupo que era Tim Forbus, George Archer y George Brown, que sabían hacer fotos. Vale. No sé exactamente por qué sabían hacer fotos, pero les quedaban bien y hizo que no fijaran en su trabajo. Claro, ahora aún, porque todos tenemos móviles y de gran calidad. Antes era de aurícula y cruza los dedos porque cuando lo reveles que haya quedado bien. Exacto. Porque el cliente se pira y no sabes cómo te ha quedado la foto. No hay Whatsapp, ni redes sociales, ni nada, obviamente. Sí, sí. Entonces, ¿cómo fue tu experiencia con el primer tatuaje? El primer tatuaje lo hice bajo la supervisión del Chicho, que fue el que realmente al final yo pasé por varias manos, pero el Chicho fue el que con él hice mi primer tatuaje y que sí que me ha ayudó mucho y fue una cabeza de un dragón en grises. O sea, el primero que tatuaste tú. El primer tatuaje que hice. Vale. ¿Qué fue? Ah, el primero que me hice yo. No, 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 el primero que tú hiciste. Ah, el primero que hice yo fue un dragón en grises que era como la palma de la mano y tardé cuatro horas. Bueno, claro, porque antes era el primero, pues hacías una línea, lo limpiabas, te lo mirabas, comentabas la jugada con el Chicho, ¿qué te parece? Ah, no, pues demasiado, mete un poco más o no tanto, yo qué sé, más rápido, más lento, ¿sabes? ¿Dónde fue? Fue, esta tienda tenía una sucursal en Portaferrisa en frente de lo que era el mercadillo en aquella época. Vale. En aquella época esa tienda se llamaba Big Brother, luego cambiaron el nombre a Trimur, o luego se llamó LTVW2, creo, pero era lo mismo y de los mismos dueños, y entonces ahí hice el primer tatuaje. Qué bueno. Sí, yo en realidad con Chicho estaba aprendiendo, él trabajaba en Tarrasa, pero el primer tatuaje lo hice ahí. Vale. Porque también la tienda él era parte socio en aquella época, y entonces pues lo hicimos ahí, no me acuerdo por qué elegimos el sitio ese para hacerlo. Lo metímos ahí. ¿Qué sentiste tú? ¿Cuáles fueron tus primeras impresiones? Hombre, pues claro, has sido muchos años, has tardado de más de 25 años, pero... Pues yo me imagino que pensé, ah, pues sí, pues lo puedo hacer. Sí. No tuviste ninguna... A veces pasa, ¿no? Cuando empezamos algo que tienes en mente y tal, quieres probarlo, a veces es como la primera... La primera vez que lo haces es como un... Claro, es un soporte que para mí era un misterio, porque yo recuerdo ver tatuajes antiguos, que a lo mejor era una cara de un guerrero o algo, y un ojo estaba aquí y el otro allá, y yo pensaba que es que es porque la piel se movía, y yo no pensaba que es que el tío no sabía dibujar. Claro, claro. Yo pensaba que eran las limitaciones de la técnica, que al estar en la piel que está vivo igual se mueve, no sé, ¿no? No sabes. Y al hacer el primero pensé, ah, no, pues se puede hacer más de lo que yo pensaba. Claro, sí. Esto tiene más posibilidades de lo que yo he visto hasta ahora. De lo que vi, era malo, ¿sabes? No, de hecho, vi que tenía más posibilidades al ver los tatuajes del Iron, no sé si habéis oído hablar. Me suena el nombre. Carlos Yarro, ahora está en Alemania, pero en aquella época vivía con mi hermano y también estaba aprendiendo con este mismo grupo de gente que estamos hablando y vi tatuajes de él que sabía dibujar y dije, hostia, esto tiene más posibilidades de lo que yo pensaba. O sea, en realidad lo que pasó, yo estaba de diseño gráfico, pero en aquella época estaba muy mal visto que se veían los tatuajes y mi jefe no quería que se vieran. Con una manga corta, no con una manga hasta el codo, o sea, corta tipo polo, ¿sabes? Me decían, sí, a mí me gustan los tatuajes, pero que no se te vean. Pero claro, claro, sí. Entonces yo pensé, pues lo que voy a hacer, me voy a tatuar, o sea, digamos, perderé mi trabajo de diseño gráfico, me tatuaré y luego volveré a buscar trabajo de diseño gráfico y como ya los tendré hechos, no me pueden decir, no te hagas tatuajes. Y como yo tenía un buen historial como diseñador gráfico, un buen currículum, pues yo pensé, me encontraré trabajo y tal. Lo que pasa que una vez ya le fui cogiendo el gusto a los tatuajes ya no volvía al diseño gráfico, ya ahí me he quedado. Vale, vale. Sí. La vida de oficina no debía ser para mí. No. Y además hacía muchas horas extras con el diseño gráfico, pagaban bien, pero muchas horas y, no sé, me gustó más el... Sí, yo no, a mí. Quizá también por el graffiti siempre me gustan tipos de arte en soportes que sean más inusuales, que no sea lo más estándar, ¿no? Que no sea un lienzo... Sobre todo cosas que, en principio, no estén pesadas para revender, ¿no? Para comerciar. Vale. Porque, claro, tú... A ver, si tú te estás ganando la vida como pintor, te debo a lo que hagan con el cuadro, pero mucha gente compra arte con inversión. Claro. Te compra un Picasso porque luego en X años va a valer el doble, ¿no? Sí, sí, sí. En cambio, un tatuaje no, te lo compras para ti. Claro. El graffiti un poco igual. No es un arte que... En principio, ¿no? Graffiti, hablamos ilegal, ¿no? Ajá. No murales por encargo, pero cuando el graffiti es ilegal, está hecho para ser destruido y nadie va a comerciar, en principio, con eso. Aunque, bueno, luego, por los años, hay historias que han cogido un trozo de un tren que estaba pintado, lo han vendido, pero son casos... No es lo normal, ¿sabes? Entonces, me atrajo del tatuaje eso, que es arte para la persona que no está pensado para revender ni para luego... Claro, que es efíbero. Exacto. Y no está hecho como para ganar dinero con él. A ver, igual ganas dinero como modelo, porque tienes tatuajes... Le puedes buscar algún tipo de beneficio, ¿no? Claro, sí, está muy bien visto llevar tatuajes. Sí. Pero, en principio, no es eso que te vas a sacar un trozo de piel o vendas, ¿sabes? Claro, claro. No digo que no se pueda hacer, pero no. No, tampoco quiero dar ideas. No. Bueno, este tema lo toqué con Jota. O sea, que hay un mercado de pieles en Japón. Sí, sí. Sí, sí. Poca broma. Pero es más con muertos, ¿no? Sí. Creo que sí. Sí. He oído historias, pero... Me imagino que es con muertos. Son cosas inusuales y... Sí, sí, sí. Me gusta eso. Arte, que la gente lo compra porque es para ellos. No es... Porque la gente que hace inversión, a veces, ni siquiera pone el cuadro a la pared. No, no, no. Lo mete en una caja fuerte y nunca lo va a ver. Esperar a que el valor suba. Que suba el precio y luego lo venden y ya está. Sí, 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 sí. Hace nada, yo escuché una noticia que habían... Estaban intentando subastar un Vermeer. Por una cifra de chiste. Porque no sabían que era un Vermeer. O sea, estaba en una subasta. Ah, ¿verdad? Muy barato. Muy barato. O sea, estamos hablando de mejor dos mil euros o algo así. Y usted se ve que un tío que estaba en la subasta llamó a un tasador de arte y dijo, oye, ¿y esto? Y dije, no, no, se para la subasta. Antes era una cuota de lo que tenían entre manos, claro. O sea, estamos hablando de millones. Sí, sí. Sí, sí. Espectacular. Cuando ibas a pintar grafitis, tenías un grupo de amigos, ibas por tu cuenta... Sí, pero aún voy, eh. Aún vas a pintar, eh. No, es el pasado. Claro. No muy activo, pero sí. Sí, sí, sí. A ver, yo normalmente me gusta pintar solo. Vale. Pero a la vez siempre he estado en grupos, sí. ¿Por qué te gusta pintar solo? Porque si quieres pintar más que nadie, si vas con los demás, los demás tienen tanto como tú. Sí. Sí. Si quieres pintar más que los demás, tienes que ir solo. Sí, claro. Eso pasa con cualquier cosa. Sí, sí. Con cualquier deporte. Sí. A veces lo he puesto en la vida de campeón en solitaria. Sí, buena frase. Si eres el que gana las maratones, acabas corriendo solo porque los demás los dejas atrás. Sí, sí, sin duda. Boxeo igual. Cuando los otros se han cansado y tú eres el que sigue, pues un poco es eso a veces, ¿no? Si el grafiti siempre es bastante competitivo, entonces, como yo pintaba más que nadie más, pues tenía que pintar solo. Ya, entiendo. Incluso me ha pasado de ir con un colega a hacer filmas, estar toda la noche y cuando el otro se va para casa, yo seguir para tener más que el otro. Ya. Es muy competitivo. Como esa rivalidad, ¿no? Sí. Entonces, sí que he ido en grupo, pero la mayor parte solo. Entiendo. ¿Eres muy competitivo, tú? Ah... ¿Te gusta la rivalidad? Cuando era joven más, pero siempre he sido más competitivo, pero... Perfeccionista. O sea, deportivamente. Vale. No jodiendo a los demás, sino, pues yo voy a hacer más, lo voy a hacer mejor, ¿sabes? Tú has pintado dos cuadros, pues yo pinto tres, ¿sabes? Tú haces X, pues yo... Competitivo. Competitivo. Exacto. O sea, una competición de calidad sana. Una competición sana. Que el otro me inspira a llegar más lejos y yo a lo mejor a la vez, el otro lo va a ver y yo le inspiro a que él también me da las cañas y llegue más lejos, ¿no? Claro. Sí. ¿Qué máquina usabas para tatuar al principio, cuando empezaste? Nicky Charles. Nicky Charles, sin duda, ¿no? Sí. Primeras máquinas, la primera creo que fue una Hornet, pero de la gama baja, de Mickey Sharp, no de las más profesionales. Y luego una Telephone Dial, pero no la buena, sino la básica. Y ya luego, con el tiempo, al empezar a tatuar y ganar, al principio lo hacía todo con la misma máquina y cambiaba el tubo y la aguja, hacía la línea y el relleno con la misma, con la Hornet. Y luego ya me fui comprando máquinas más buenas, de Mickey Sharp también, pero ya la gama profesional. ¿Te gustó esa marca y ya te quedaste con ella? En aquella época era algo que teníamos acceso en España, por proximidad con Inglaterra, me imagino. Era más difícil conseguir material americano. ¿Dónde se compraba esto? Nicky Sharp, Inglaterra. O sea, era pura importación. Sí. Vale, vale. En aquella época no había distribuidores ni había nada. Vale, vale. Entonces, ¿qué veíais? ¿Por algún catálogo? No. Te tenían que recomendar tatuadores que ya tenían cuenta ahí y tenían que decirle a los que vendían, conozco a esta persona, por favor, venderle. Y de hecho muchos tatuadores, para que no te montaras por tu cuenta, nunca te conectaban, sino que te lo compraban ellos para ti y te lo daban. Vale. ¿Sabes? De rollo, ¿te hace falta algo? Me lo pides a mí. Ostras. O incluso al principio tampoco te enseñaban cómo ajustar las máquinas. Si no me iba la máquina, se la daba al tatuador, él lo hacía a escondidas y me la devolvía para que yo no se... ¿Sabes? Los tatuadores al principio protegían mucho, no digo que sea ni bueno ni malo, era como era. Y no querían que supieran más de lo que te hacía falta para que, ¿sabes? Claro. Si sabes demasiado, me vas a abrir la tienda al lado y no me interesa. Entiendo. Entonces, que todo pase por mí, para que sepas como tranquilidad de que no les vas a dar por culo, ¿no? Que bueno, lo entiendo. ¿En ese aspecto tú crees que ha mejorado el tatuaje aquí en España? Bueno, ahora claro, puedes comprar todo en Amazon o en Ebay o en AliExpress o lo que sea. ¿Y eso es bueno? A ver, las cosas, más que bueno o malo, los tiempos van cambiando. Es decir, ¿usas una sierra a mano o eléctrica? ¿Sabes? Bueno, pues la tecnología y los tiempos van cambiando, entonces cada uno decide si se quiere adaptar o no. Claro. Y te puedes quedar atrás o no. Es un poco... A ver, no sé. Sí, sí. Pero si se adaptaste. Todo es un poco en base a la necesidad. A ver, yo es que también estudié un poco de carpintería y yo conozco gente que le gusta hacerlo todo a mano, con sierras manuales, no usar, ¿cómo se dice? Power Tools, ¿sabes? O sea, máquinas electrónicas. Eléctricas, sí. Eléctricas, pues para cortar la madera o lo que sea, porque les parece que todo a mano tiene otro agravado. Con los tatuajes igual. Igual. Pero bueno, hay gente que también tatúan a mano, otros a máquina, ¿no? Sí. Yo no estoy opuesto a la tecnología, creo que ayuda a hacer un producto de más calidad, que dola menos, que se cure mejor. Todo eso lo veo positivo. Claro, al ser tan accesible, los precios también han bajado mucho. No sé si los precios han bajado o el nivel de vida ha subido, entonces la gente tiene acceso a más dinero. Ya. Pero por lo que sea ahora, es fácil tener un equipo que sea decente y que los tatuajes se vean bien. Y bueno, ha hecho que haya un poco un exceso de gente tatuando, pero claro, de todo ese mogollón, están saliendo gente buena también. Entonces, aunque sea un porcentaje, al haber tanta gente, pues hay un porcentaje de gente que salen buenos. Sin duda. Y bueno, eso es como todo en la vida, adaptarse o te quedas atrás, ¿no? Sí. ¿Sabes que el nivel ahora del tatuaje, teniendo en cuenta la tecnología que hay ahora y los medios que había entonces, el nivel de tatuadores ha aumentado mucho? O sea, puedes ver mucho la diferencia entre un tatu de por aquel otro. Hay de todo. O sea, hay gente malísima, peor que antes. Claro, antes un tatuador tan malo no tendría nada que hacer. Pero también hay gente muchísimo a lo mejor que antes. Al haber más dinero en juego, yo cuando empecé ganábamos poquísimo. De hecho, con Javi Castaño yo me acuerdo que en aquella época lo que ganaba más era el Tintín de París. Sí. Y cobraba diez mil pesetas a la hora, que eso son sesenta euros. Y soñábamos, ¿te imaginas si algún día pudiéramos cobrar sesenta euros a la hora? Que ahora era como el Tintín, ¿sabes? Y claro, ya cobro mucho más que eso, ¿no? Cuando estoy en Estados Unidos sobre todo. Claro. Pero en aquella época nos parecía como, ¡guau! Imagínate. Sí, claro. Aparte el nivel de vida también cambió mucho, imagínate. Claro. También todo. Era como lo que para nosotros era lo más, ¿no? En aquella época. Entiendo. Claro, ahora hay gente cobrando, no tengo ni idea. Pero... Hombre, es muy diferente. Yo creo que a lo que por ahí entonces era, sin dudar, es muchísimo más. Cuando ya hiciste tu primer tatuaje, ¿cómo fue más o menos el paso a tener una... Una agenda, por decirlo de alguna manera? Tener una lista de clientes... ¿Cómo fue esta transición de tu primer tatuaje? Bueno, yo cuando empecé a tatuar, yo no sabía que tú podías tener un estilo. O sea, yo hasta entonces, el tatuaje que yo conocía, los tatuadores que yo conocía hacían de todo. Vale. Y de hecho, yo cuando empecé, lo que me decían los que me estaban enseñando es que cuando entro alguien por la puerta, si no lo sabes dibujar, lo calcas, o si no, le convences que sale otra cosa, pero tú lo tatúas. Sí o sí. O sea... Sí, sí. No se sale de aquí. Porque no había muchos clientes. Ya. Porque a veces te vayas todo el día en la tienda sin hacer nada, cerrabas a las ocho o a las nueve, y a las ocho o a las nueve entraba alguien y lo tatuabas porque a lo mejor mañana una volada. Claro. Entonces, la primera vez que yo vi, claro, en realidad sería Lyron la primera, pero la primera vez que yo me di cuenta de que había gente que tenía su estilo, fue cuando vi a Aleric, que vino de Estados Unidos, y estaba compartiendo el stand en la primera convención de tatuajes de Barcelona con el Keiko. Vale. Y miré su porfolio y era todo su estilo. Y digo... Claro, nunca lo había visto, un porfolio todo de un estilo. Claro, claro. Y dije, ¿tú solo haces tatuaje americano? Y dice, sí, porque soy americano. Y dije, como muy vacilón, y me senté menos de gilipollas. Y no hicimos nada. Mira, estaba hablando con el ayer, o sea, seguimos siendo amigos. Pero, ¿sabes? Fue cuando me di cuenta de que tú podías tener un estilo. No sé, es que ni siquiera me lo había planteado. Ya, claro. Y entonces luego, un par de años más tarde, en el 98, fue cuando hicimos el primer set de flash juntos con el Eric. Y a partir de ahí, hemos sido amigos todos estos años. Y me ha ayudado mucho a empezar, porque él me enseñó cómo pintar el flash. Usar papel bueno, acuarelas buenas... Yo no tenía ni idea. Usaba acuarelas de estar de los niños del colegio. Era una mierda. Papel malo que difuminara y era una mierda también. Entonces, claro, vio cómo lo estaba haciendo. Me dijo, no, no. Mira, cómprate este papel. Cómprate estas acuarelas. Pero es normal también. Y me ha ayudado un montón, sí. Es lo que había. A partir de ahí fue cuando yo empecé a tener conciencia de que tú podías tener un estilo. Y entonces ya, a partir de ahí, claro, enseguida yo hice la conexión con graffiti. Porque graffiti también, yo tenía mi propio estilo. Entonces, pues empecé a trabajar en mi propio estilo. ¿Qué pintabas de graffiti? ¿Eh? ¿Qué pintabas de graffiti? ¿El nombre? Sí, cuando pintabas una pared. Sí. ¿Qué era lo que más te voy a pintar? Tu nombre, igual. Tuve la firma, ¿no? Sí, y los pies. Que sea de Barcelona, pues... Me suena, ¿eh? Me suena haberlo visto. Sí, sí, sí. Pero bueno. Empecéis a tatuar aquí, en este estudio. ¿Cómo fueron esos primeros pasos en el estudio? Bueno, al principio, pues, hacía un poco de todo. Con el Keiko, digamos, fue que hizo, además, la frase. Me acuerdo que Carlos, el dueño de aquí, me dijo, mira, porque ya había estado con el Iron de Aprendiz y tal, y ya me iban quedando bastante bien. Entonces, me dijeron, mira, ahora te vas al Big Brother con el Keiko, me dijeron, a Galeras, como antes los esclavos de los romanos. Y te vas con el Keiko a Galeras, y si sobrevives, pues ya puedes empezar en plan profesional. Porque hasta entonces, pues, tatuaba amigos o gente que sabían que yo estaba aprendiendo y un poco medio voluntarios, ¿no? Entonces, digamos, un cliente, yo lo considero cuando es un extraño que entra a una tienda y dice, ¿quién hay libre? Claro. ¿Sabes? Eso ya es más profesional, ¿no? Sí. Pues, los primeros profesionales ya lo hice ahí con el Keiko. Sobreviví. La prueba está ahí. Pasaste la... Y a partir de ahí empezó mi carrera profesional. Por el principio eran más cosas pequeñitas, porque me decían, si la cagas, por lo menos, que sea fácil de tapar, ¿no? Ya. No te hagas cosas muy grandes, que si no, no sabemos cómo arreglarlo. Ya. Y bueno, pues poco a poco, hasta que... No te sabía decir cuánto tiempo pasó, pero hasta que yo llegué ya a un nivel, que me iba quedando mejor. Y entonces, en esa época, aquí ya la mentalidad empezó a ser a que cada persona se especializara más en un estilo. Y a mí me... Bueno, me gustaban los tribales y entonces yo hacía tribales. ¿Hacías tribales? Sí. Ha cambiado bastante. O sea, cuando llegué... Porque el keko hacía los tradicionales. Vale. El habichon hacía el japonés. Y yo hacía los tribales. Y el monga hacía los walk-ins. Vale. Todos aquí. Sí. Qué buena plantilla, ¿eh? Sí. Bueno, el keko estaba en Portaferrisa, pero estaba todo conectado. Vale. Claro. Y entonces, cuando el TAS de Grecia empezó a trabajar aquí, le pasaron los tribales a él. Y a mí me pasaron los tradicionales, porque yo siempre había tenido ese interés, pero como lo hacía el keko... Tradicional americano. Sí, ¿no? Sí, sí. Como lo hacía el keko, pues yo hacía los tribales, pero al también ser dos tiendas separadas, ya... Digamos, al principio, claro, era muy pequeño todo esto. Al ir creciendo, él estaba en la otra tienda y yo estaba aquí, porque el keko allí no solo hacía el tradicional, hacía también tribal, hacía japonés, hacía algo de todo. Vale. Porque al estar él separado, pues claro, en vez de... Claro. Al principio sí que mandábamos más a la gente para arriba o para abajo, pero ya al ir creciendo la clientela, pues ahí hacían lo suyo y aquí hacíamos lo nuestro, entonces yo empecé a ser tradicional. Vale. ¿Recuerdas qué es lo que más se pedía por ahí entonces? Claro, es que todo esto, en realidad teníamos que liar a la gente, porque no lo habías visto. No es como ahora, que ya he visto un bodysuit de no sé qué, he visto... He visto... El tarjeta tradicional del tal y del cual. No habían visto nada, no había internet. Entonces, pues les tenías que proponer, mira, se lleva esto, nos gustaría hacer este tipo de trabajo, o el cliente te decía, pues tengo tal idea, quiero hacer algo... Yo qué sé, pues como ahora, ¿no? Para mi padre, o que acabo, yo qué sé, para recordar una relación, o yo qué sé. Vale, claro. O se me ha muerto la abuela, ¿no? ¿Este traían la idea? Sí, o no, o decía, yo qué sé, enséñame cosas, a ver... Coméntale. Sí, pero claro, ahora ya la gente viene muy educados, entonces en esa época tenías que enseñarles tú más cosas, digamos educarles tú un poquito. Claro. De decir, mira, pues te podrías hacer algo tribal, hay estos estilos de tribal, de Samoa, de Nueva Zelanda, etcétera, Borneo, ¿no? Sí. O si te gusta japonés, pues mira, hay estos estilos más antiguos, o estos estilos japonés un poco más modernos, y les enseñarles, ves, estos tienen más negros, estos tienen más grises, para que vean la diferencia de los estilos de japonés. Para que el cliente mira un poco, ah, pues me gusta esto, me gusta esto, entonces... Pero para una persona que no había visto como... Sí, digamos, lo que va a hacer a cada uno por su cuenta, mirando el Instagram, lo tenías que hacer tú aquí en persona, enseñándoles libros, enseñándoles fotos... Claro, una locura, eso tenía que ser para el cliente, ¿no? Sí. Y luego, boca a boca, ¿no? De, ah, tú lo has hecho tal a mi colega, el tribal este de Nueva Zelanda, no sé qué, o maorí, o tal y cual, quiero algo parecido. Vale, vale, vale. O sea, ya vendían, ya venían como un poco de... Muchos de eso habían visto trabajos que habíamos hecho, entonces decían, pues quiero algo en ese estilo. Vale. O sea, tú has dicho que solo aquí en Barcelona solo has ocurrido en este estudio. Sí. Bueno, y en el de Porta Ferrecha. Y en el de Porta Ferrecha. Sí. Eh, ¿cuánto tiempo pasó hasta que te fuiste a Estados Unidos? Hasta octubre de 2002. ¿2002 y empezaste en el...? 96. En el 96, ostras. Sí, pues... No sé, 6 años. 6 años. 6 años, sí. Eh, ¿por qué te fuiste a Estados Unidos? Pues necesitaba un cambio, un cambio de aires. Porque aquí ya tenías, más o menos... Sí, yo empecé a viajar... Primero fuimos a San Francisco. Lo que pasa es que el primer viaje a San Francisco, no te miro, entonces fui a mirar, pero no me pude tatuar. Ya. Ya. O sea, me llego para ir, pero no para tatuarme. Pero no para tatuarte. Eh... Y entonces ya, la primera vez que me tatué fue en el 99, que fui a Baltimore y me tatué con Dan Hicks. Me suena mucho. Sí. Y... Y en uno de estos viajes conocí a una persona que luego me acabé casando. Vale. Y era de Virginia. Y entonces, pues, me fui a vivir ahí. Qué bueno. Me pareció que era más fácil que yo fuera ahí, que no que ella viniera aquí. Y... No sé, también... Yo necesitaba un cambio un poco. A... Motivos personales. No sé. También en esa época fue cuando dejé de beber, dejé de tomar drogas, en el 2003 y todo esto. Y... Necesitaba un poco cambiar de aires. Creo que cuando quieres un cambio así bastante radical, es difícil si sigues yendo con la misma gente. Muy difícil. Porque, por ejemplo, a mí me ha pasado estar aquí, ibas a un bar y tú has decidido que quieres dejarte de beber. Póngame, ¿no? Todos tus amigos están ahí poniéndose borrachos. Claro, claro. Y encima no te toman en serio. Venga, toma de una birra, no sé. O hacen el... Y vas a un bar a caber, ¿no? Que haz. Pues te he pedido una. Hostia. No sabía que no querías. Claro que lo sabes, cabrón. Lo que pasa es que te da por el culo que esto y te da a dejar de beber. Claro. Me pareció que me tenía que dar un poco de cambio de aires. Me fui a viajar. No sé, estuve un poco por todos los lados. Sí. De hecho, en el 2003 hice la primera vuelta al mundo. Ah, sí? Fui de Barcelona a Londres. Londres a Tailandia. Tailandia estuve tres meses un poco por todos los lados. Fui a Myanmar, a Malasia. De ahí fui a Singapur, a Japón. De Japón a Estados Unidos. Luego estuve tres meses en Estados Unidos. ¿Ibas tatuando? Iba tatuando. Conocí a la que luego me casé. Vale. Un poco pintando mucho. También es que necesitaba, pues eso, pensar y estar solo. Y eso en Tailandia, tres meses yo solo, pues me fue muy bien. Sí. Para acabar de decidir. Bueno, yo ya estaba casi dejando del todo de beber alcohol y tal. Y ya cuando mi ex mujer, pues ya luego nos acabamos divorciando al cabo de, a ver, de siete años. Pues cuando me dijo de casarnos, me dijo, mira, si queremos estar juntos, si no nos casamos, ni ella podría vivir en España, ni yo podría vivir en Estados Unidos. Pues claro. Y claro, es que lo de casarse yo lo voy a hacer como en serio, ¿no? Sí. Mis padres estuvieron casados toda la vida. Mi padre se murió, entonces. Y casarse suena muy bien. Y eso suena como, yo las cabezas me las tomo en serio. Y pensé, si bebo y tal, no lo voy a hacer. Lo voy a mandar a la mierda, tengo que pasar por todo el sistema legal, papeleo, etc. No lo haré. Y pensé, pues mira, ya estaba dejando todo esto. Pensé, pues mira, esta es la excusa que me faltaba para dejarlo del todo. Y sí, pues mira, me cansé, dejé de beber, drogas y todo. Incluso café, lo reservo para correr puntuales, a lo mejor si me duele la cabeza o si tengo que hacer limpieza en la casa. Vale. O sí. Y hasta ahora. ¿Te fue complicado ese camino de dejar adicciones? No. ¿No? ¿Te fue...? No. Yo, por suerte, tengo una mentalidad, para bien o para mal, porque también me han buscado líos, pero cuando decido algo, pues es lo que hay y ya está. Y una vez lo decidí, pues ya está. Una fuerza de voluntad, sin duda. Sí. Es que tampoco fue mucho esfuerzo de estar sufriendo ahí, hostia. No, en el momento que... A ver, mucho tiempo la gente me lo decía, hostia, tío, que te estás pasando un poco, contrólate, tal y cual. Y lo típico, tú qué sabes de mi vida, a mí no me digas lo que tengo que hacer. Pero en el momento que yo decidí, ya no quiero esto, pues ya está, sabéis algo. ¿Ya no has vuelto a probar nada, nada? Sí, no, a lo mejor en veinte años, pues me he puesto borracho, no sé, cuatro o cinco veces. O sea, sí, sí, que nada. Sí. Qué bueno. Entonces, actualmente estás viviendo en Estados Unidos. ¿Te atuvas allí? ¿En qué estudio estás? Yo ahora estoy en Old Soul, en Pensilvania. Vale. Es los Apalaches. Vale. Los Allegheny Mountains, que es parte de los Apalaches. Para quien no lo sepa, pues si sabéis dónde están las Cataratas del Niágara, estoy como una hora al sur. Qué guay. Sí. O sea, no es costa, no tenemos mar. Pero tenemos tres ríos, la ciudad. Y llevo ahí, a tiempo completo, nueve años. Ya ves. Y de guest empecé a ir hace unos diecisiete o dieciocho años. Vale. Esta es una madre. Hace tiempo, ¿eh? Sí. Y vives ahí cerca, cerca del estudio. Media hora. A media horita. Ahí se consigue hacer que eso. Sí, sí. Sí. Pero ya me gusta, ¿eh? Porque esa media horita que estoy solo en el coche es como mi tiempo de meditación, que estoy ahí solo, a veces no me pongo ni música. Vale. Y porque en la tienda, claro, estás todo el rato hablando con gente, siempre hay ruido cosas, en casa también. Ya. Y en cambio cuando... Bueno, mi casa es muy silenciosa, pero a la vez... ¿Vives solo ahora? No. Vale. Con mi novia y tenemos dos compañeros de piso. Vale, vale, vale. Pero cuando estoy en el coche estoy solo y entonces es como el momento... Silencio, ¿no? Sí, como ir al gimnasio, pero para la cabeza, ¿no? Entiendo. Entonces esa... Porque hubo un tiempo que en vez de ir solo íbamos con gente del trabajo juntos en el coche, pero lo dejé porque me gusta estar solo esa media horita de ir y volver, me va muy bien. La paz, ¿no? Sí, es un momento pues eso, de meditación o de yo qué sé. ¿Te gusta trabajar en silencio? Sí. ¿Sí? Músicas de fondo, gente hablando... Digamos lo bloqueo. Vale. O sea, me he acostumbrado a trabajar con música que no me gusta. Sí. Cosas del oficio. Sí. Porque trabajas con gente y quizá no compartes los gustos musicales. Entonces ya está ahí, pero no lo hago igual. Mejor así. ¿Cómo viste el cambio de tatuar en España? A irte a un país donde, bueno, no habías vivido o tal. ¿Cómo viste ese cambio, esa transición? Muy bien, porque me cuesta más trabajar en España por el tipo de costumbre aquí. La clientela es muy diferente. En Estados Unidos la gente va un poco más por faena, pero te hacen perder mucho el tiempo. Te dicen lo que quieren, se lo dibujas, lo hacen y ya está. Aquí muchas veces pues quieren una consulta, luego quieren... Es como más, un proceso más largo. Como que les parece que si no ponen toda esa extra tiempo y atención en la preparación, como que no... No sé, creen que es parte necesaria del tatuaje y en realidad si tú ya sabes lo que quieres y has elegido el artista correcto, pues le dices lo que quieres, te lo dibujan. De hecho, a ver, no tengo ningún problema en Estados Unidos. Yo enseño el dibujo a mi cliente, cualquier ajuste se lo hago, no tengo ningún problema. Pero no te marean tanto, ¿sabes? ¿Por qué crees que puede pasar eso? Costumbre. Quizás la mentalidad más capitalista de negocios, de por faena, de que tu tiempo va de dinero. Ya, soy más capitalista. Y todo el mundo cree que tu tiempo es por la cara. Que te pueden hacer perder 3 horas de tu vida gratis y que no pasa nada. Ya. Y ahí intentan no hacerte perder el tiempo. De hecho, es raro cuando un cliente, a ver, hay gente de todo, estoy generalizando, pero... Sí, no, no. Cuando te toca un cliente que te manda 30 emails, cuando ya está más que discutido lo que ya habéis hablado, que te dice, quiero un símbolo de la infinito y te mandan 30 emails. A ver, tú ya vas a explicar lo que quieres y creo que está bastante claro. Claro. Pues ya te veré el día del tatuaje. Ya está. Bueno, si hay cualquier ajuste lo hacemos, no hay problema. Lo puedo hacer en poco tiempo, ¿sabes? La verdad, pues sí, no sé. Sí, sí, claro. Y el tema de las redes sociales allí, ¿cómo lo llevas? ¿Te muevas bastante? Al principio, a ver, yo tengo una actividad muy compulsiva del graffiti y luego videojuegos igual. Y cuando yo me fui a Estados Unidos, fue la primera red social que vi se llamaba Friendster, que aquí creo que no llegó. No me suena a todo. Entonces, yo llegué a Estados Unidos y les decía a la gente, ¿qué vas a hacer mañana? Me dice, ah, ya te invitaremos en el Friendster. Y yo, ¿eso qué es? ¿De qué habláis? Entonces, para que te invitaran a las fiestas o a quedar con los otros, tenías que tener Friendster. Entonces, te mandé la plantilla de acción. ¿Qué es? Mañana en casa del tablo. Si no, no vale. Si no, no te enterabas. Si no, no te jode. Entonces, me hice el Friendster y me lo tomé un poco con videojuego y antes que te dieras cuenta, tenía mogollón de amigos y tal. Se suponía que solo tenías que añadir a tus amigos de verdad, pero yo me lo tomé rollo... Un juego. Un videojuego y tenía mogollón de amigos. Y de ahí paso al Myspace. ¿Al Myspace? Sí, eso ya es uno. Sí, con el Myspace ya se disparó. Que en realidad, en esa época, creo que sería 2003, 2004, fue cuando el Deno, de Madrid, vino a mi tienda en Virginia. Y cuando vino, era al principio del Myspace, y yo le dije, hazte esto. Y claro, en España la vida, le dije, tú hazte esto, que la verdad es que va muy bien para producir el trabajo, no sé qué. Y el Deno vino a España con Myspace, que no lo tenía nadie, así que iba con toda esa ventaja con los de aquí, ¿sabes? Pero yo en el Myspace ya, yo realmente tenía una de amigos ahí que flipas, pero yo eso... Influencer de la época. Añadiendo gente, bueno, sin saberlo, un poco de a ver cuánto saco. Porque encima mis amigos de ahí me decían, no, no, mola solo que te manden, o sea, que ellos te añadan, no mola añadir tú a nadie, ¿sabes? Oye de, si añades tú eres como un pringado, y dices, toma por culo y añado todo el mundo, ¿sabes? Y luego de ahí pues pasó al... De hecho yo fui de los primeros del Instagram también. Al principio de Instagram éramos solo el hijo de Hardy, Dog Hardy, una chica de Morganton que se llama Brin, que su Instagram es Dear Jerk, y yo. Y éramos cuatro o cinco, me acuerdo que si tenías diez likes te ponían en, en aquella época que lo llaman la página popular. Ah, ¿sí? Sí. Si hubo un diez likes o así ya te ponían ahí, éramos cuatro matados. Y luego pues ya ves, luego se fue. Yo me lo he borrado a veces, de hecho, o sea, lo que tengo ahora es después de haber borrado mi cuenta a lo mejor dos o tres veces. Ya quiero decir, me cago en su puta madre, me borro esto hasta los cojones. Luego ves que te va a bajar la faena y dices, bueno, va, lo vuelvo a abrir. O sea, ya me he dado por vencido. Es lo que decían antes de que hay que adaptarse a los tiempos. Pues dije, bueno, pues ahora esto es parte del trabajo, pues ya lo hago y ya está. Eso te iba a preguntar justamente, sí, sí. Lo tengo muy abandonado. Si veis, puse un post el otro día, que de hecho tuvo muy buena acogida, más, ¿cómo se llama?, engagement y likes de lo que tengo últimamente, como triple o así. Vale. Pero si veis el post anterior es de noviembre o por ahí, o sea, no pongo. De hecho, muchas veces es mi novia la que me dice, oye, que hace dos meses que no pones nada. No acordaba. Y ya va, 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 va. Dicen que el algoritmo, si detectan como que estás cansado, es el rollo que está viendo, no vale para nada. Y de golpe subes, es como dices, ostia, que se apuntaría mal. Ah, ¿te querían volver a ganar de cliente? Eh, sí. Ah, de alguna manera. Sí, sí, sí. Lo mismo pasa con Tik Tok, no sé si tienes Tik Tok. Tiene sentido. Tengo, pero no lo uso. Tik Tok, pues Tik Tok es una herramienta muy buena. Había un poco quemado con las redes sociales, pero me di cuenta la cantidad de tiempo que me acaba pasando. Y digo, joder, este tiempo lo puedo pasar con mi novia, lo puedo pasar, me voy a pasear o, no sé, dibujando. Tengo mucho tiempo, sí, todo. O sea, lo tengo porque me va bien para trabajar, pero estoy un poco quemado de las redes sociales, la verdad. He perdido bastantes seguidores, pero la verdad me han apelado un poco, o sea... Al fin y al cabo estamos hablando de... Sí, yo creo que los que he perdido son gente que nos habrían tatuado. Entonces, pues me da un poco igual. Prefiero que me siga gente que tiene un interés en mi trabajo. O sea, hay mucha gente igual te añaden con la esperanza que tú los añadas también. Cosa que, si no hacen algo creativo, en principio no añado a la gente. Entiendo. Tampoco es que me cueste mucho añadir a la gente. Si hacen algo interesante, me da igual que lleven dos días tatuando, o que hagan más gramé, si me gusta lo que están haciendo, o que sea un peluquero, ¿sabes? Ya. Si es un peluquero, pues digo, mira, pues este me puede ir bien para dibujar cabezas de tía, los peinados y tal, hostia. Vale. O sea, no tiene que ser necesariamente tatuajes, pero cosas que me parezcan creativas o interesantes desde cualquier punto de vista, tanto como tatuaje como no, porque a lo mejor me hace gracia y me gusta ver gente haciendo cabezas creativas, con música o lo que sea. O sea, si veis, sigo bastante gente, por eso tampoco soy de estos de, como decía antes, de no, quiero tener solo cuatro que sigo yo, y cincuenta mil que me siguen a mí, y como queda muy bien. Sí, vamos. O sea, es muy fácil, ¿no? Sí, sí. No, si hace algo interesante, pues lo sigo. Claro. Al fin y al cabo, es justamente lo que te quería preguntar ahora, ¿no? ¿De dónde pillas tú actualmente tu fuente de inspiración principal? Intento fuentes de inspiración que no sean gráficas, porque las fuentes gráficas ya están bastante quemadas. Entonces, por ejemplo, si puede ser de una canción, la letra de una canción, me puede inspirar unos diseños, o de un libro, o de leer, ¿sabes?, cualquier libro que te describe algo, y eso me puede dar una idea para un diseño. Ostras. Porque entonces no se va a aparecer a nada que estalla en el mercado. A ver, la misma persona puede haber escuchado la misma canción y haber hecho un dibujo basado en lo que se describe en la canción, pero seguramente van a ser bastante diferentes. Sí, claro. En cambio, si la inspiración es de un tatuaje de otra persona, se van a aparecer bastante. Entonces, intento evitar eso. Incluso, por ejemplo, a ver, todos lo hacemos, vas al Google, buscas una rosa, ¿no? No, pero claro, la gente no busca 30 páginas, o sea, normalmente te quedas en la primera y todo el mundo acabamos usando la misma referencia. Entonces, por ejemplo, cerca de la tienda donde trabajo en Estados Unidos hay un templo de Hare Krishna, que siempre ganan los concursos de las rosas, tiene un jardín de rosas boquísimo. Entonces, cuando es tiempo que florecen las rosas, me voy ahí con mi cámara. Antes de comentar con ella, tengo una Sony de estas. ¿Alfa, no? Sí. Y pues me voy ahí, me hago mis fotos de las rosas y por lo menos sé que esa referencia es distinta de la que va a tener otra persona con el Google. Sin duda. Y sigo usando el Google mucho, ¿eh? Pero te digo, cuando tengo la oportunidad intento tener mi propia referencia siempre. Sobre todo de cosas como rosas o calaveras o cosas. Si, por ejemplo, voy al museo y hay una sección de medicina con calaveras humanas o lo que sea, intento tener un poco de esculturas, intento hacer mis fotos de referencia, que las puedo usar luego y ser buenas y distintas a lo que tenga otra persona. Sí, la verdad es que es una buena manera de pillar puntos de vista diferentes. Sí. O me voy al zoo y le hago fotos a las águilas o a los animales para tener referencias y luego dibujo unas patas de dragón o lo que sea. Pues usar referencia mía, ¿sabes? Que no sea lo que va a encontrar todo el mundo. Entiendo. Sí puedo, ¿no? No siempre tengo tiempo. Ya sé, también tengo mucho de Google, pero... Bueno, al fin y al cabo es con la herramienta más accesible, ¿no? Ponemos lo de alguna manera. Y bueno, y bueno, si tengo la ocasión de comprarme un libro extraño, por ejemplo, ahora estuve en Aseo Dulce y encontré un libro raro que me pareció interesante, un libro medieval. Y pues pensé, pues esto lo voy a leer. Yo de aquí puedo hacer un flash a mi estilo, que pueda ser interesante. Nunca había visto ese libro. A lo mejor ahora vuelvo a casa y lo tiene todo el mundo, ¿sabes? En principio, pues igual no. ¿Sabes? Si encuentro un libro extraño, pues también me gusta comprarlo y usarlo de referencia. ¿Poleccionas libros? ¿Te gustaban? Antes más que ahora. Porque antes, sobre todo en los 90, dependíamos de los libros. No había internet. Entonces intentabas tener un poco de todo para lo que te pudieran pedir. Por lo que hablábamos, entraba alguien de la calle, aunque no solo hiciera en el momento, para poder enseñarle cosas. Si te decía, quiero un oso peleándose con un águila y no sé qué. Pues le sacabas el libro de los animales y qué tipo de oso te gusta, qué tipo de posición. Ya. Y, digamos, un poco para que el cliente viera qué te podía decir. Pues me gusta este, este no me gusta, esta cara no me gusta, esta sí. Un poco en caminar. O con la boca abierta, o con la boca cerrada, ¿sabes? Entonces le enseñaba como este, como este, ¿sabes? Entonces, antes tiraba mucho de libro. Hoy en día, pues es más internet, ¿no? De Google, le dices, mandame un email con, por ejemplo, si es un oso, pues, con osos, por ejemplo, me puedo decir, me gusta la boca de este, me gustan los ojos de este, ¿sabes? Hacer un mix, ¿no? O me gustan los colores de este. Entonces, bueno, simplemente, lo que yo necesite para entender lo que quiere el cliente. Entiendo. Entonces, con esas instrucciones yo puedo dibujar uno que se ajuste a lo que la persona tiene en mente. ¿Te gusta, por ejemplo, en el caso de que yo tengo una idea? ¿Te gusta que te den los parámetros como un poco más marcados? ¿O te mola tú mismo que te den barra libre? Bueno, no, yo prefiero que me den una dirección. Vale. O sea, por lo menos un punto de partida, aunque yo luego a lo mejor propongo una cosa diferente, porque luego a lo mejor al probar lo que me está diciendo el cliente le puedo decir, mira, es que lo que tú me has dicho no funciona por esto y por esto, lo he probado. Vale, esto es lo que ha pasado cuando lo he probado. Yo te propongo esto que sí que funciona y que más o menos es lo que tú quieres. Entiendo. ¿Sabes? A veces la gente tiene la idea en la cabeza pero no lo ven gráficamente. Si tú eso luego lo dibujas en un papel no funciona a veces. Ya. Entiendo. Y sobre todo cuando lo pones en la piel a veces. A veces puede funcionar en un papel, luego lo vas a poner en la piel y no funciona un poco. Lo que hablábamos antes, ¿no? Con tu compañero. Sí, exacto. El tema de las proporciones. De las proporciones. Sí. Tú en ese caso, ¿cómo trabajas? ¿Tú trabajas con stencil? Yo trabajo mucho con calca pero intento empezar con un dibujo en la piel y luego lo saco en un papel. Vale. Y luego sobre eso trabajo. Así cuando yo lo vuelvo a poner, ese dibujo está basado en unas proporciones reales, en una deformación real del sitio, yo meto unas anotaciones y tal. O sea, quedas diez antes. O el mismo día. El mismo día. Depende de lo grande que sea. Bien. Yo normalmente si es algo que voy a tardar más de una hora en dibujar, pido cita. Vale. Porque ya no voy a estar cuatro horas del día dibujando en un día de trabajo. ¿Sabes? Prefiero hacer eso en casa. Claro. Además, cuando es una cosa tan grande no sabes si te vas a tirar cuatro, ocho o diez. Sí, sí. Entonces, con el cliente esperando me parece demasiada presión. Pero si es una cosa de una hora o menos, sí que la dibujo al momento. De hecho, eso es lo que me gusta de Estados Unidos, hacemos mucho walking. Yo lo clavo el día. Yo trabajo de doce a ocho. Entonces, me divido el día en dos. De doce a cuatro, de cuatro a ocho. Me cojo una cita a las doce, una cita a las cuatro. La mayoría de mis clientes hacen cosas de dos horas o tres. Con lo cual, me queda tiempo entre cita y cita para hacer walk-ins. Vale. Yo intento todos los días hacer walk-ins. Qué bonito. Además, me gusta porque la gente donde la tienda está es un pueblo muy pequeñito. Es ocho mil habitantes. Pero la tienda lleva más de veinte años abierta y están acostumbrados de que nosotros todos los días hacemos walk-ins. Vale. Entonces, el pequeño walk-in viene y si no soy yo es otro, pero normalmente es raro que la gente se vaya para casa sin el totoaje. Vale, vale. Y a mí me gusta porque eso también te da soltura a la hora de dibujar. Cuando tienes demasiado tiempo, a veces buscas opciones demasiado complicadas que ni siquiera están bien. En cambio, cuando tienes del cliente ahí esperando, vas a lo que funciona. No a una opinión, sino a lo que sabes que funciona que te gusta. Sí. Porque en casa dices, ¿y si le hago esto qué? ¿Y si le hago tal? Y a veces acaba haciendo una cosa que no tiene ni pieza ni cabeza. Sí. En cambio, cuando estás en una convención o cuando estás haciendo un walk-in, buscas algo que le va a gustar, ¿sabes? Sí. Y normalmente hay algo que funciona. Sí. Normalmente la primera idea suele ser la mejor. ¿Sí? Suele ser. Vale. La primera es la... Normalmente la que te viene a la cabeza es la que va a funcionar. Vale. Cuando tienes demasiado tiempo, a veces vas por alternativas que... Igual sí. Yo no entro tan bien, ¿no? Muchas veces no. Sí. Entonces, por eso me gusta el walk-in. Te obligan a estar fresco, a dibujar con más altura, ¿sabes? No sé. Entiendo. ¿Qué es lo que más te piden? Hay estos... Hay algo que digas, hostia, normalmente piden... Hay modas también. No sé. Nosotros lo llamamos... Lo llamamos tribal de los apalaches, que es este... Como... Tattoos con negro, que sale la manga entera, con árboles, que son solo negro y todo esto. Vale. Encima es el paisaje de ahí, ¿sabes? El negativo, quizá... Sí. ¿Sabes lo que quiero decir? Como si... Son como las siluetas, pero todo negro, de árboles y montañas y tal. Sí, lo he visto. Que es que encima son lo que tenemos ahí. Miras por la ventana es lo que ves. Lo llamamos tribal de los apalaches. Vale, vale, vale. Que tengo en mente, cuando me has hablado del pueblo, tengo en mente el pueblo rollo este Stranger Things... Ah... Mítico... Carretera ancha... No, carretera ancha poco hay. ¿Sí? No, eso es mucha montaña, sí. Bueno, bueno, sí. Yo creo que más o menos... Hay autopistas. Entiendo. Pero luego lo más son mucha montaña y ríos, entonces... Mucho puente. Pittsburgh es la ciudad con más puentes del mundo. No me acuerdo cuántos tiene, pero tiene un montón. Más que Pittsburgh creo que hay... Amsterdam... No sé, hay una en la ciudad de Alemania, pero no muchas. Entiendo. Y el tema vida allí en Pittsburgh, en comparación aquí, ¿cómo lo ves? El tema alquiler, el tema... El tema trabajo me gusta más, porque el nivel de vida hay más dinero y... Y el tatuaje es algo que te haces cuando te sobra dinero. Claro. Porque si no, pues para querer no gastan, haciendo tatuajes. Es un artículo de lujo. Sí, es lo que haces con lo que te sobra. Claro. Y como ahí... Pero la zona donde estoy yo no es dinero rollo pijo. Es dinero de currante. O sea, es tipo Asturias. Es mucha minería. Hay petróleo también. Entonces, es dinero de currar. De callos y cicatrices y... Vale. Es de minero. Y hay industria metalúrgica también. O sea, hay fundiciones y tal. O sea, es... Industria. Clase obrera. Sí. Pero ganan dinero. Aquí un minero no se lo que gana. Pero allí un minero gana más de 10.000 al mes. Entonces, claro. Qué dices. Sí, sí. Bueno, a ver. Vienen a trozos, ¿eh? O sea, ves que no le falta un ojo, le falta un dedo. Ah, sí. Tías. 10.000 dólares al mes. Sí. Madre, tío. Es un trabajo arriesgado, ¿eh? No te costas que... Pero... Claro, aquí bolsa de dinero igual que no lo ganan. Claro, claro. Pero allí por lo menos cobran. Y muchos son gente joven de 18 o 20 años. Entonces, claro. Esta gente además cuando, por ejemplo, yo no sé muy bien de qué va al trabajo. Pero por lo que tengo entendido, cuando abren una galería, cuando pueden trabajar, han de trabajar. Bien. Aunque sea Navidad. Pero luego lo mejor, mientras pueden volver a trabajar, están una semana o dos que no hay trabajo. Y es cuando se vienen a tatuar. Vale. Que te vienen. Quiero una manga entera. Quiero una espalda. Sí, te presentaré. La quiero hoy, ¿sabes? Hostia. Claro, porque es el día que pueden. Claro, claro. Y muchas veces, pero yo he visto compañeros de trabajo empezar un brazo entero frijano. O sea, vale, siéntate, cogerla de otro lado. ¿Sabes? Qué bueno. No acabarla, pero empezarla. Que normalmente eso pues harías una cita, tendrías tiempo para empezar en casa, ¿no? Claro. Hay una pregunta que me han hecho bastante y creo que a mucha gente le afecta. Es cómo afrontas una falta de inspiración. O sea, ese momento de que tienes que trabajar. Pero no tienes ganas. ¿Sabes? O sea, no... Te presentan un proyecto, una idea y tú ves que, hostia, es que no me nace la idea. ¿Sabes? No me viene. Mira, mi amigo Adam me hizo un vasito que uso yo para limpiar el pincel que pone stop thinking, start painting. O sea, deja de pensar y empieza a pintar. O sea, es como cualquier profesión, porque es escritor igual. Yo no soy escritor, pero por lo que yo tengo entendido, tú te marcas tus horarios y te vas ahí a la mesa, a tu sitio de trabajo y te pones a dibujar. Ya, entiendo. O sea, es dibujar, dibujar, dibujar y te va surgiendo, ¿no? Sí. Yo normalmente, si hablamos por ejemplo de flash o de cuadros, me gusta trabajar con varios a la vez. Pueden ser tres o cuatro. Vale. Y entonces si me quedo encallado, en vez de quedarme ahí encallado, cojo otro y tiro. Y a lo mejor trabajando en ese me viene cómo seguir en el anterior, lo recupero, sigo. Vale. Pero prefiero hacerlo así para no estar parado. Entiendo. Y con el tema de dibujo igual, por eso me gusta también hacer los walk-ins, porque estás acostumbrado a que te funcione el cerebro rápido. Ya, velocidad. Sí. Encierto. Buscar soluciones. O sea, en vez de ver problemas, buscar soluciones. Es un poco la mentalidad, ¿no? Sí. ¿Te ha venido algún cliente que quiera una espalda completa al momento? Sí, pero claro, no la he hecho. ¿Imposible? No, he hecho que no. Claro, claro. Que no lo sé hacer. Entonces, espaldas completas también, ¿no? He hecho, sí. Sí, sí. Sí. ¿Y qué tal la experiencia? ¿Cuál es la parte del cuerpo que más te gusta actuar? ¿O que es la que te echas más cómodo? ¿Brazos? ¿Piernas? A ver, brazos y piernas siempre son más cómodos, ¿no? Sí. Pero, claro, la espalda... A ver, una espalda no es que sea más... Si tú abres un brazo, sobre todo una pierna, o sea, el muslo es muy grande. Sí. O sea, puede ser incluso más que una espalda, según qué persona. Sí. Depende de que el muslo, sí. Las espaldas, a veces, tampoco llevan tanto tiempo, pero mola porque es muy plano, entonces se ve bien, no sé. Últimamente he estado haciendo más espaldas, pero yo creo que el cliente busca a alguien que lleve en ese sitio tiempo. Vale. Por el miedo de que se te pire, ¿no? Claro. Que te quedes a media. Claro, claro. Claro, como yo ahora llevo ya nueve años sin moverme de ahí, pues últimamente he estado haciendo más trabajos grandes, más espalda, más brazos. Al principio, cada vez que vas a un sitio nuevo, haces más piezas de empezar y acabar, por aquella idea de, bueno, si se pira, por lo menos ya lo tengo grabado, ¿no? Claro. Un proyecto así, ¿cuánto tardas, más o menos, en acabarlo? ¿Un proyecto de espaldas? Una persona natocha. Es que yo creo que he tardado más con brazos que con espaldas. He tratado de un minero de estos que es enorme y tampoco me gusta hacer sesiones largas para espaldas o sesiones a lo mejor de un par de horas cada vez. Vale. Me gusta que el cliente se quede con ganar de más. Porque al principio, cuando yo empezaba, que no sabía pensar cuanto más mejor, a lo mejor hacía sesiones de doce horas o de ocho horas, aquí en esta tienda, además. Doce horas de tirón. Claro, porque pensábamos cuanto más mejor, pero claro, la gente acaba reventada, te odian y si tienes suerte y lo vuelves a ver, a lo mejor te aparecen dentro de un año. Porque la experiencia ha sido traumática y luego, además, para curarlo, un coñazo. En cambio, cuando lo haces sesiones de dos horitas o hasta tres, si lo llevan bien, se quedan con ganas de mal. Te dicen, ah, no, yo podría seguir. Claro. Me llama bien que se queden con esas ganas porque, por ejemplo, tengo clientes que te vienen cada semana. Como ven que lo hagan tan bien, pues cada semana se hacen un par de horitas. Entonces, nada, a lo mejor en un mes lo tienes acabado. Se sufre menos. Se sufre menos, se cura mejor. Menos traumático. Sí, para mí también, porque dos horitas yo tampoco me he reventado. Claro. A mí cada tres o cuatro horas me gusta por lo menos media horita para descansar la vista, tomar un pequeño descanso y ya ahí sí que puedo volver otra vez. Yo a la espalda me acuerdo que me hice la línea del tirón de nuca a coro y fueron, fue con Ibet, de hecho, fueron seis, siete horas. Si te vuelves del tirón. Sí. Una jania, la línea. Acabas de confiar. Sí, suelo hacer eso, no tantas horas, pero a lo mejor hacer una sesión de tres o cuatro horas para la línea. Intentar acabarla y si no la he acabado, pues entonces la siguiente acabaría la línea. Vale. A partir de ahí ya puedes ir trabajando por secciones, con lo cual, si digamos te he estado por los riñones, pues la semana que viene puedo estar en el homoplato. Y aunque eso suele estar bastante curado, pero si no está curado da igual porque no se tocan. Claro. ¿Sabes? Entonces puedes ir avanzando de esta manera y se trabaja bien y rápido. Entiendo. Y vamos a por lo opuesto, la parte más complicada para tatuar. Que no te guste, que digas. Ah. Cuello. Sobre todo cuando voy de guest intento evitar citas en barriga y costillas. Ya, en dolores. Porque es un poco una ruleta rusa, si te toca a alguien que aguanta bien no hay problema. Pero cuando te toque a alguien que no aguanta el dolor, si estás de guest, no es que pueden venir otro día a echárselo. O sea, a lo mejor a veces voy de guest dos días a un sitio y me piro. Ya. Entonces, a veces un poco riesgo, me ha pasado, de empezar una barriga y que no te lo aguanten y decir, bueno, vas a tener que venir a Pit por acabártelo. Ya. Porque no sé cuándo voy a volver aquí. No sé que dure más, eh. Si... 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 Es un tema que quería tocar también, el tema del dolor, ahora se está viendo bastante el uso, personalmente también he usado, el uso de crema anestesiante en zonas. No sé si se dice bien anestesiante, crema anestésica. ¿Cómo lo ves eso? Nunca lo había usado, lo usé hace un mes por primera vez en mí. Ah, lo usaste, vale, vale. O sea, yo nunca lo había usado conmigo. Vale, pero tú has tatuado a alguien que... Sí, sí, sí. A veces porque se lo ponen ellos y no lo preguntan y llegan con todo el pastifal y esto. Ah, no, que me he puesto crema. Genial. Ah, pues me podías haber preguntado, ¿no? ¿Y qué pasa si a mí no me mola? Hay tatuadores que no tatúan con crema. No, bueno, en principio ya me he acostumbrado en el problema, pero prefiero que me lo digan. Claro. Pero no, yo tenía la curiosidad de... A mí me gusta estar en el sitio del cliente. Yo, por ejemplo, un tatuador que no tenga tatuajes y me esté diciendo a mí, estate quieto, ¿tú qué coño sabes? Si no has usado por esto, ¿qué me estás contando, sabes? Sí, claro, claro. Pero yo ya a estas alturas me he tatuado zonas dolorosas. Tampoco voy a entrar en detalles, pero tengo zonas de las que duelen de verdad y lo he hecho a pelo. Y entonces, pues creo que eso también me da un poco... Por un lado, te pones en la situación del cliente, ¿sabes? Que sabes lo que está pasando. Claro. Pero luego, por otro lado, le puedo decir, oye, sé que lo puedes aguantar, mira, tómate un momento, lávate la cara. A veces la tensión se te acumula ahí en la cara, entonces yo digo, mira, vete al lavabo, lávate la cara, pédate un vaso de agua. Sí, una Coca-Cola, azúcar... Relájate y cuando vuelvas, verás cómo lo puedes hacer. Sí. O sea, yo le digo, mira, yo también he pasado por esto, sé que duele, pero también sé que lo puedes aguantar. O sea, tampoco los puedes pinchar mucho porque entonces los ponen más nerviosos. Y en vez de mejorar, empeoran la situación. Sí. Tampoco le puedes meter mucho la bronca a la gente. A veces, si no se puede, le dices, mira, lo vamos a dejar, y hacemos una cita y lo acabamos otro día, ¿sabes? Si llevamos... No lo aguantas. Pero es que hoy no te veo, no lo estás aguantando. Claro. Dices que eso es muy relativo. El próximo día, a lo mejor, duerme bien, come bien, ven en buenas condiciones. Claro. Y yo creo que sí que lo vas a aguantar. Es muy raro, ¿eh? Es muy raro tener que decir a una persona que vuelvo otro día. Pero... Pero si no puedes tatuar. Sí, es lo que hay. O sea, estás quieto y... Parte del trabajo no va a salir... O sea, el trabajo tiene que quedar bien. Claro. Eso tiene mi nombre. Entonces, si queda una mierda, no gano. Claro. Es pan para hoy, hombre para mañana. Exacto. O sea, va a quedar una mierda y te preguntarán... Sí, sobre todo en casa que llevo unos años ahí, no tengo intención de ir a ningún sitio. Lo que interesa es que la que me enteraba vaya más, no perder clientes. ¿Allí se mueve el tema este de la anestesia? Estados Unidos. Ah, sí. O sea, no... Será un porcentaje pequeño de mis clientes. Pequeño. Sí. O si son mineros, imagínate. Es que muchos ni lo saben. Alguno te viene. Sí. Pero... Yo creo que hoy en día también las cremas están mejoradas. Porque yo me acuerdo al principio, la piel se quedaba como de goma, era como más... Eso lo habían dicho. Más, no sé... Se trabajaba peor. Pero hoy en día... A ver, yo no entiendo, ¿eh? Yo te digo lo que me encuentro, los clientes que me lo traen. Sí, sí. La experiencia, claro. Hoy en día, la verdad, que no me molesta para nada para trabajar. Lo único que sí, que me he dado cuenta de que según qué jabón usas, neutraliza el efecto de la crema. Entonces... Vale. Por eso prefiero que me lo digan. Y si no estoy seguro, los limpio con agua y ya está. Ostras. Sé que hay jabones que no hay problema, pero como tampoco sé muy bien cuál es, para qué marca y tal, pues... Si te fijas, muchas de estas empresas que venden cremas también te venden el jabón. Vale, vale, vale. Yo lo descubrí porque en una convención había uno que vendía crema, anestésica, que quería que iba a probar su producto y estaba a punto de hacer una rodilla. Le dije al cliente, ¿quieres que lo pruebe contigo? Y me dice, sí, pues mira, si me duele menos, mejor, ¿no? Claro. Lo probamos y no funcionó. Vino el de la empresa y le dije, pues, no... Y me dijo, ¿qué jabón has usado? Y le dije, tal jabón. Y dice, ah, es que con este jabón mi crema no va bien. Ya. Y me dijo, haz otro y pruébalo con mi jabón. Y lo probé con su jabón y sí que funcionó. Sí. Ah, vale. Y dije, ah, pues mira, era el jabón. Entonces, como yo no sé muy bien cómo va, cuando alguien me ha dicho que se ha puesto crema, lo limpio solo con agua y no ha habido problemas. Vale. Y tú, porque has dicho que te has tatuado con esto. Sí, hace poco me tatué con Naza. Era un tatuaje pequeño, como la palma de la mano. Vale. Y pensé... Y me preguntó, ¿quieres ponerte crema? Y le dije, pues mira, la verdad es que hace tiempo que lo quería probar porque nunca lo he usado en mí. Y tengo curiosidad por ver lo que pasa. Y no me trae de nada. Genial, ¿no? Sí, sí. Además él me lo supo poner bien y tal, y la verdad me tatuó. Lo u neglecteddó. Y lo único que notaba era... O sea, cuando me tatuaba no me dolía nada, nada. pero luego, como una especie de corazón, de ardor, pero no mientras me tatuaba, sino luego. Al aire, sí, sí, sí. Pero vamos, facilísimo. Curioso. Y era una zona dolorosa y fue una cosa muy simple, eran cuatro rayas, pero bueno, que sea simple no le quite importancia. Nunca. Era un tatuaje, de hecho, muy importante, pero fue una experiencia. Pues mira, ahora ya sé lo que sientes, no sé nada. Nada, o sea, genial. Lo que sí que sé es que a partir de las dos rayas muchas veces las cremas ya no funcionan. Y entonces o la tienes que volver a aplicar o ya dejarlo ahí. Sí, creo que hay un líquido también aparte que se aplique cuando la piel está abierta. Cuando la piel está abierta, sí. Bueno, yo todo esto tampoco sé mucho, es una cosa un poco nueva para mí. Sé que funciona porque veo mis clientes con y sin crema y veo la diferencia de cómo están ahí quietos o no. ¿Y el resultado es el mismo? Sí, luego los he visto curados y no veo diferente. En las antiguas sí que veías más, curaban peor. Yo creo que esto antes lo iba a decir y luego se me ha ido de la cabeza. Ahora, hoy en día, al haber tantos tatuadores y haber tanto dinero en juego, porque es una empresa a nivel mundial enorme, pues claro, esto ha hecho que haya científicos y gente profesional que están investigando tintas, que están investigando cremas, gente que a lo mejor ni tienen tatuajes, o sea, que a lo mejor hoy están investigando tintas y mañana están haciendo pasta de dientes, ¿no? Claro, quiero decir, profesionales. Y lo mismo con las máquinas, con las agujas, como a nivel mundial, si sacan algo que es bueno, pues lo van a vender y van a ganar dinero. Claro, antiguamente, como era una empresa, o sea, una industria muchísimo más pequeña, pues era todo, pues alguien en su garaje, mezclando tintas o haciendo máquinas, todo mucho más rudimentario. Eso es más, sí, sí. No te veías un ingeniero ahí con una carrera universitaria haciendo máquinas. En cambio, hoy en día sí que lo ves eso. O sea, por eso yo, lo de la tecnología, vale, claro, la gente sueña de, hostia, ojalá fuéramos cuatro, vale, pero a la vez, yo qué sé, o sea, todo cambia, ¿sabes? Sí, claro, sin duda. Y no tiene sentido quejarte lo que podría ser, pues mira, esto es lo que es y... Mejor es adaptarse. Sacar mejor partido lo que hay, contar el día y, yo qué sé, o buscarte otro trabajo. Sí, sí. A ver, no los demás, sino a lo mejor yo, ¿sabes? Claro. O sea, si yo viera que no me puedo adaptar a lo que sea que viene en el futuro del tatuaje, pues quizá tendría que considerar, no sé. Sí, no, no, sabe. Retirarme o ponerme a trabajar de cartero o de diseño gráfico o lo que sea. Entiendo. No sé. O sea, no digo que tenga pensado, pero... Ya, ya, ya. Es lo que hay, ¿no? ¿Tú te has planteado algún momento dejar el tatuaje? Bueno, durante el COVID no podía tatuar. Ya. Pero claro, llevo casi 30 años en esto, bueno, 25 vamos a decir, y hacer una entrevista de trabajo. A mi edad, tengo 52 años, ¿sabes? Vamos a suponer, delante de un chaval a lo mejor de no sé cuántos años tiene, a lo mejor como tú. 26, claro. Pues imagínate que puede ser que tú fueras el que me hace la entrevista, yo tengo doble de su edad, y convencer al entrevistador de que yo soy la persona idónea para ese trabajo, además, con la pinta que tengo ya, a ver, los tatuajes están más aceptados, pero a la vez, pues, bueno, lleno, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y bueno, pues, no sé, la verdad que era una situación un poco extraña. Estuve mirando para trabajar para UPS, pero no podía porque tengo tatuajes en las manos. UPS es de envíos? Sí, 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 sí. Porque también, claro, tantos años sentado en una silla, pensé, pues mira, igual un trabajo más físico, más activo, me apetecía. O sea, miré también de cartero, pero para la barra era una mierda, y de cartero, ¿ves? Para el estado sí que no había problema de tener tatuajes, pero por ejemplo UPS, el bigote no me podía tocar el labio, un montón de regulaciones, sí, o sea, podías tener pelo facial, pero con unas normativas, los tatuajes los tenías que poder cubrir con una manga larga, o sea, toda una serie de normativas que yo no las cumplía, o sea, yo no era... Pero vamos, yo pensé, joder, pues la universidad nada más va a hacer, ¿qué te importa si tengo tatuajes? Sí, claro, será igual, ¿ves? Sí, y como bueno, entrevistaste al rotor, pues yo también estaba haciendo deportes de fuerza, y pensé, pues a lo mejor un trabajo que incluya la fuerza puede ser divertido. Pensé de minero, pues pensé, bueno, joder, 10.000 a mes. Hostia, es que he cobrado tanto, porque si yo no esperaba, mi corazón no me gusta. Es un buen sueldo, pero claro, también los veo cuando vienen a trabajar, con todo el carbón que se les ha metido por debajo de la máscara, te jodan los pulmones, se les caen cosas en los pies, la mitad les faltan dedos de los pies, a todos les faltan, al que no faltan dedos, les faltan orejas, ojos, ¿sabes? Además, como son jóvenes, en vez de ponerse un ojo que parezca agarradar, igual se ponen algo de colores, ¿sabes? Se lo toman medio cachondeo. Bueno, a ver, eres joven, te ha perdido un ojo, pues te lo tomas un poco. No te deprimes, ¿no? Sí, 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 ¿no? Pues, claro, son trabajos duros. Claro. Nadie te regalan nada, ¿sabes? No, no, pero te está jodiendo la salud, entonces. Ni tanto. Incluso miré para de paisajismo, de jardinería y tal, lo que también me gusta, y pensé, pues a lo mejor con lo que aprenda lo puedo aplicar a mi casa, pero he pagado una mierda. Ya. Claro, es que no es lo mismo lo que te cobran a ti como usuario, que lo que le pagan los trabajadores, ¿sabes? Sí, sí, sí. Joder, si de jardinería me están cobrando 40 dólares la hora, pues está de puta madre, claro, lo vas ahí y te ofrecen 15, ¿sabes? Y dices, hostia, pero si cuando yo los contrato me cuesta tanto. Pero eso no se lo lleva el currante, eso lo lleva el jefe. Claro. El currante se lleva de comisión. No, lo que pasa es que, a ver, estuve mirando, pero luego ya enseguida hubieron ayudas y tal, y dije, nada, no me c***o. Todo esto allí, está absurdo. Sí, nosotros el tatuaje lo llamamos la bola de oro, ¿sabes? Es como la bola esa de la cadena de los presos. Sí. Es como si tienes una bola de oro que estás encadenado, pero a la vez es como de oro, ¿no? Es difícil trabajar repartiendo pizzas después de haber sido doctor, ¿no? Ya. O el tatuaje da dinero. O trabajar en una oficina. Ya no solo por el dinero, sino... Yo siempre trabajo para gente que eran amigos antes de ser mi jefe. Ya, entiendo. Entonces la relación, aunque sea profesional, pero es mucho más relajada que si yo estoy en una oficina, o sea, no sé, mucho más frío. Sí, sí, la posición es muy diferente. O incluso, yo en los sitios que he trabajado normalmente tienes unas libertades. O sea, yo, por ejemplo, si quiero hacer un guest en Suecia, o me quiero ir donde sea, mientras yo lo diga con tiempo que puedan ocurrir mis turnos, no hay problema. En cambio, a lo mejor, ahora mismo he venido cinco semanas a España. Ya. Si estuviera en una oficina, difícilmente te van a dar cinco semanas de vacaciones en medio del año. O sea... Ya, bueno. Que va. Te darás que te toquen por contrato y ya está. Exacto. Sí, sí, sí. Me molaría tocar el tema de tu estatus. Yo que tienes unos cuantos. Sí. Hay alguno que para ti sea como muy, muy... Tienes que estés más orgulloso. Ya que tienes muchísimos, ¿no? Es que eso en realidad es como preguntar a tu madre cuál es tu hijo favorito, ¿sabes? Sí, complicado, ¿eh? O sea, que el tatuaje, ya no solo estéticamente, claro, puedes tener preferencias estéticas, eso sí, pero a veces te recuerdan quién te lo ha hecho, dónde estabas, la historia. Yo, por ejemplo, he viajado bastante, entonces muchos me lo he hecho en sitios diferentes del mundo, pues cómo llegué hasta ahí, lo que me costó ahorro el dinero y cuándo yo... No sé. No te sabría decir. ¿Alguno que puedes remarcar, así que digas, esto lo hice en Tailandia, por ejemplo? En Tailandia... Lo quité con gases, lo que tenía. Sí que me hice, pero me lo he borrado. Sí, porque antes tenía cosas por la cara y cuando pedí para la ciudadanía de Estados Unidos pensé, hostia, me van a estar entrevistando, me van a estar mirando la cara, si tengo tatuajes van a pensar, no sé lo que me estás diciendo, pero de esos... Llevabas bastante eso. No, un poquito a los lados de los ojos y tal, pequeñitos, pero cuando decidí pedir la ciudadanía me los quité porque pensé, si me van a estar haciendo una entrevista y me están mirando a los ojos, no quiero tener algo que distraiga al entrevistador. Aparte, cuando me los hice, vivía en Barcelona y la verdad no pensaba que viajaría tanto. Luego acabé viajando un montón. Entonces, claro, vas a las aduanas, te están mirando a la cara, el de la aduana, ¿no? Y estás pensando, tú eres un chorizo y aquí no entras. Y me da igual lo que me estés contando. Es que ni te oyen a veces. Te preguntan, pero están pensando, tú vas al cortito, ¿sabes? Algo tienes escondido que no voy a encontrar. Entonces, claro, pues me quité lo de la cara porque es más fácil también para viajar y todo. Claro. A ver, también tengo, no es que se puedan esconder, tengo las manos en el cuello, no voy a ir con guantes. Parecía Mickey Mouse. Sí. O el bufanda, ¿no? No, no, claro. Ahora que has dicho que te borraste los tatuajes de la cara, ¿qué tal el láser allí? Como eran pequeños, ¿por borrado? Sí, y además, lo bueno, por mucho que me cago en las redes sociales, lo bueno que tiene, como tengo seguidores, pues el sitio caro del láser del bueno no me cobran. Hostia, vale. Ventaja del influencer, ¿no? Sí. Y pues no me dolió nada. Vale. Sí, además es un láser que cada golpe, pues es una bola así, parece... Te la quita el tiro. ¿Sabes? Entonces eso, pues con uno pum y el otro pum y ya está. Hostia, vale. Y tuvimos que hacerlo varias veces. Entre sesión y sesión, pues dejas un tiempo para que la piel se recupere y aparte el cuerpo elimine las partículas esas y no se ve, ¿no? Lo poco que se ve es de yo intentar quitármelo a la bestia con el cuchillo o quemándolo, sí, y me quedo un poquito de cicatriz de hacer eso normal, pero... Hostias. Sí, animaladas, todas las que quieras, bueno. Sí, sí. A mí me habían dicho que quitarse un tato era mucho más doloroso que hacérselo. A ver, he visto gente usando láseros más baratos y las curaciones no son iguales que las que he pasado yo. Yo, de hecho, hay un trozo grande que me lo quité con láser, luego me arrepentí y me lo volví a hacer igual que estaba. ¿Ah, sí? Sí, lo voy a dejar ahí, no voy a dar detalles. Vale. Pensé, me lo voy a quitar y luego cuando ya me lo había quitado dije, no, lo tenía que haber dejado y me lo volví a hacer igual que estaba. O sea, pero tuve una experiencia de un trozo grande. Vale, te tomaste una zona que ya te habías quitado el láser. Me quité una zona así de grande y luego me lo volví a hacer igual. Joder. Sí. Se me hice dos veces. Pero bueno, como no me cobraba, tuve la experiencia del láser, la verdad es que se borró bien, no me dolió mucho. A ver, era una zona grande, lo de la cara era un poco y ya está. Lo otro no, lo otro era más rato y luego la curación muy bien, pero ya te digo, era el sitio caro, no era el sitio barato. Ya, ya. Y he visto gente ir al sitio más barato o lásers de estos portadillas pequeñitos que sí que te lo quitan, pero incluso he visto que queda más cicatriz, el proceso más doloroso, luego más ampollas, yo no tuve ni tanta ampolla ni nada. No, muy bien. Muy bueno. No voy a decir marcas porque tampoco me pagan. Además, es en Estados Unidos. Entiendo. No creo que hable en español. Es que justamente te preguntaba eso porque yo no había visto cómo quedaba una parte del cuerpo. Lo podría enseñar, pero es que está vuelto a hacer. Está como nuevo. Está el tatuaje entero, igual. Lo quité y lo volví a poner. Y vi a un chaval que se había tatuado la parte, no se había, perdón, llevaba un tatuado una parte de la parte con láser. Sí. Pero es que solo de ver eso, tío, o sea, fue el día siguiente y solo de ver eso me inventó el dolor. O sea, tenía carne viva. No, yo he visto el láser del, no sé si es que el láser es del barato o la persona que lo hace igual no sabe hacer igual de bien. No tengo ni idea la diferencia. Donde fui yo es el sitio más caro que hay en Pittsburgh y por suerte no me cobran. Al ser tatuador, lógicamente saben que yo le voy a recomendar a mis clientes ese sitio porque la verdad es que la experiencia fue muy buena. Los precios son altos pero la verdad es que a nivel dolor, a nivel curación y a nivel resultados es lo mejor que he visto. Entiendo. Y lo recomendaría, la verdad, la experiencia fue buena. Luego lo volví a poner pero eso son cosas mías. Pero bueno, ya viviste la experiencia. Ya lo voy a decir. No a propósito, o sea, yo, bueno, las cosas que pasan. Esto no lo quiero y luego te las quitas y dices, hostia, me arrepiento. Lo tendría que haber dejado y luego lo voy a poner. Pero bueno. ¿Tú llevas todo el cuerpo tatuado? ¿O te quedas una parte mía? Más o menos, hay un poco, o sea, yo ahora me falta poner una cosa alrededor del ombligo y cuando acabe eso tendré algo de espacio por esta zona. Vale. No mucho. Hombre, a ver, en realidad sí, pero son sitios entre tatuajes y y ahí me quiero hacer algo que llene todo ya. Lo que pasa es que hasta que no me acabe el ombligo no sé lo que me va a quedar y por eso me estoy esperando que ya lo voy a hacer ya y cuando ya tenga eso hecho entonces tengo que decidir quién me lo hace y ya acabármelo y ahora eso ya estaré entero. Bueno, la cara no tengo pensado hacérmela. Estaré entero de lo que yo tengo pensado tatuarme, que es casi todo el cuerpo. Los pies tampoco los tengo. Ahora mismo, esta es una pregunta curiosa, si ahora mismo te dijeran que no tienes ningún, no, no te dijeran que tuvieras que no llevas ningún tatuaje en el cuerpo. ¿Cómo? Si por ejemplo no tuvieras ningún tatuaje en el cuerpo y dijeras me tengo que hacer un cuerpo entero, ¿cómo te lo harías? Bueno, es una decisión complicada, todos lo hemos pensado, yo creo, todos los tatuadores, no te pido que sueñes, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría? Yo a veces pienso que quizás me tatuaría en blanco y negro. Sí, todo lo que hay en blanco. Sí, puede ser. De hecho, mi tatuaje más grande es tribal, es un tribal samoano, me lo empecé con Pablo Suloape, de Samoa, luego, bueno, se murió, me quedé a medias, lo tuve parado, bueno, esto lo empecé hace, creo que murió en el 98, o sea, estamos hablando de un proyecto hace más de 20 años y es lo que me falta ahora acabar, me falta el ombligo, lo tuve mucho tiempo parado, luego, lo retomó Leo Zulueta, que está retirado también, pero, ese lo ha estado haciendo, entonces, me falta el ombligo, que digamos, es como la firma o la última parte que cuando tienes el ombligo tatuado significa que ya está completo el tatuaje, solo falta eso y creo que, sí, creo que eso es del 98, es que si lo miráis Pablo Suloape pondrá la fecha que murió, o sea, que tiene que ser antes de que muriera, lógicamente, y es, no sé si habéis visto un PA, Samoaano, pero es una cosa negra que es como un pantalón, en la espalda, en la espalda, sí, pues eso, o sea, que el tatuaje más grande que tengo es negro, vale, vale, y bueno, ya comenté que yo hacía tribales, es un estilo que siempre me ha gustado, siempre me he fijado en los estilos tradicionales de tatuaje, tribal, tradicional americano o europeo, como lo quieras llamar, y japonés, porque con los años ves que son los que se aguantan bien y que quedan bien, aunque son los que envejecen mejor, ¿no? Entonces, son los estilos que más me han atraído siempre. Entiendo. Puedo apreciar otros estilos, aunque no los haga, y si está bien hecho, me gusta verlos, pero los estilos que más me han gustado siempre son estos tres. De hecho, yo el estilo que hago, aunque la gente no lo vea, pero es tradicional. Lo que hago así con puntos de colores y todo eso, yo lo considero un poco entre tatuaje tradicional americano y tribal, pero tribal de colores. Vale. La gente muchas veces en tribal piensa cosas negras, pero si tú, yo por ejemplo, me ha gustado estudiar mucho tribus americanas, hacen mucho trabajo, no de tatuaje, pero hacen mucho trabajo con colores, con bolitas de colores, o con hilo de colores. Si miráis tanto los indios de América del Norte como de México o de América del Sur, tienen mucho trabajo de colorido muy bestia, ¿no? Y yo le veo mucha relación con mi trabajo a eso. Vale. Entonces yo cuando hago esos tatuajes de puntos, me gusta tener ese toque tribal de... como un tatu para caníbales, no un tatu para pijos, ¿sabes? Ya. O sea, que tenga ese toque un poco brutal de la tribu de que te lo están haciendo a lo mejor con un palo, o con una cabaja, o como te pueden hacer en la polinesia, o lo que sea, ¿no? Con herramientas un poco rudimentarias, ¿no? Yo lo hago con máquinas, pero me gusta que tengas, por ejemplo, los puntos, me gusta que sean gordos. A veces me han propuesto hacerlo como con puntos super finitos y tal, como todo, y no es lo que estoy buscando, o sea, no es un diseño de ordenador. Claro. ¿Sabes? Yo lo que busco es, no sé si conocéis, los hindus huicholes de México, pero también trabajan con bolitas y es un poco parecido a los tatuajes que hago yo. Un poco esa es la imagen que busco en mis tatuajes. En realidad, mi estilo no viene tanto de los diseños tribales, eso ha sido una cosa que he descubierto después. Viene más del graffiti, son cosas que hacía de graffiti con los puntos y tal, pero luego la gente al verlo pues me han dicho hostia, ¿has visto lo que hacen los indios de la tribu tal? Hacen cosas así parecidas a lo que estás haciendo tú. Entonces, por ejemplo, los huicholes en México y pues cuando estuve en México pues el doctor Lacra y la mujer me llevaron ahí a ver las tribus cómo lo hacen, cómo lo que hacen, pues cogen un objeto que puede ser de papel maché o de madera, lo cubren de cera de abeja, entonces cuando quieren trabajarlo lo ponen al sol para que se ablande y cogen las bolitas esas con un palillo o como sea, lo que hago ya de los puntitos lo hacen ellos con bolitas de colores, ¿sabes? Y luego cuando ya han acabado lo dejan endurecer y queda fijo, ¿no? Entonces lo llegué a ver en primera persona, no es de donde viene lo mío, pero luego al verlo, digamos, pues lo he sorbido también, ¿sabes? Y he cogido ideas de esos estilos también. ¿No te has planteado seguir evolucionando tu estilo? Bueno, mi estilo va cambiando, de hecho, aunque la gente quizás no lo ve, pero voy añadiendo cosas nuevas o dejando de hacer cosas, ¿sabes? Vale, tampoco me gusta quedarme estancado a hacer siempre lo mismo, sea un poco aburrido también, ¿no? Aparte ha ido variando mucho, pues empezaste con tribal. Sí, sí, bueno, pero yo te digo, yo esto también lo veo como tribal. Sí, sí, sí. O sea, pero bueno, por ejemplo, el status de puntos, yo creo que a Aldeno le hice status de puntos en el 2001 o por ahí, o sea, que no es una cosa que él haya hecho ya hace cuatro días, llevo más de 20 años haciendo eso. Lo que pasa es que quizás al principio eran detalles más pequeños del tatuaje, pues igual que lo hacía en el graffiti, que hacía secciones que tuvieran un poco de puntos, a la gente le fue gustando y quería más, 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 y al final acabó siendo todo el tatuaje, ¿no? Ostras, entiendo. Incluso he hecho tatuajes que ni siquiera hay un dibujo, son solo los puntos, porque al principio eran los puntos como parte de un diseño, un pájaro, una tortuga, un tiburón, lo que sea, ¿no? Pero en cambio he habido gente que como me he dado cuenta que lo que querían eran los puntos, pues en vez de limitarte al dibujo, pues dices, pues hazte solo los puntos, ¿no? Y así tienes más. Claro, sí, sí. Porque si tú estás limitado a una forma de un dibujo, pues quizás esa forma si tiene, pues zonas finitas, no tienes espacio para hacerlo, pues pon un montón de puntos. Claro, sin límites. Exactamente. Te llevas más de lo que quieres, ¿no? Claro, sin duda. Para ir acabando un poco la entrevista, me gustaría que nos dijeras, para la gente que está empezando en el mundo del tatu, que nos dijeras cuáles crees tú que son los mejores consejos que podrías dar a alguien que está iniciándose en el tatuaje, los que más te hayan servido a ti. ¿Qué digas? Esto, esto, esto. A ver, consejos más que consejos, ¿qué tipo de persona creo yo que debería dedicarse al tatuaje? Yo creo que una de las cosas que creo que es necesaria es dibujar por gusto. Alguien que no dibuja por gusto, tatuar vas es muy aburrido. Te limita solo a copiar. Vale, te puedes ganar la vida. Hay gente que es muy buena copiando, pero veo que es muy limitado y aburrido. Entonces, cuando sale... Para mí es muy extraño gente que nunca dibujan por gusto. A ver, yo por ejemplo ahora, por cuestiones de tiempo, claro, en mi tiempo libre estoy dibujando para las citas, ¿sabes? Bien. Entonces, intento buscar tiempo para dibujar yo cosas mías que no tengan... que no sean un encargo, pero cuesta, por ejemplo, durante el encierro, durante la cuarentena sí que lo puede hacer. Hice un set de flash de 30 páginas con 4 dibujos por página o sea, 120 dibujos. Con lo que decíamos antes, yo pensé, bueno, ahora tengo tiempo, esto no va a pasar muchas veces en mi vida. Esperemos. Ojalá, sí, sí. Pero vamos, es raro tener... Al principio no sabemos cuánto tiempo vamos a estar encerrados. Entonces, pensé, pues mira, yo cada día, como el que va a trabajar, tenía mis horas, me pongo en la mesa y a dibujar. Y tenía ese proyecto hace tiempo que lo quería hacer. De hecho, lo tenía... Ese proyecto creo que se me ocurrió hace 20 años. Vale. Porque encontré un libro del 1500 de un tío de París y me parecía interesante. Eran dibujos parecidos a lo que hace el Bosco o Bruegel. Vale. Pero era otro artista, era un tío francés. Lo que pasa que no encontré el momento de hacerlo y cuando vino la cuarentena, de hecho, ya lo empecé a trabajar y a redibujar antes de la cuarentena. Pero cuando ya nos encerraron dije, pues mira, ¿Tengo tiempo? Ya no tengo excusa. Ahora tengo el tiempo. Tenía ya casi todo redibujado, me faltaba acabar un poquito. Pues lo acabé, los pinté todos y me ha ido bien de todo este 720 diseños. He tatuado ya más de 20. A ver. Sí. Si miráis mi Instagram, de vez en cuando pongo tatuajes que son solo negro. Era un proyecto todo con negro. Todo negro. Sí, porque lo que pasa también es muy fácil autoencasillarte en un estilo, ¿no? ¿Ven lo de los puntos? Ah, vale, tú eres el 300. Entonces, bueno, a ver, a mí me gusta hacer más cosas. Claro. Tatuajes en negro siempre me han gustado. Yo no quiero dejar de hacer eso. El tatuaje tradicional también me gusta. Y de hecho, lo que hago de puntos para mí es tatuaje tradicional. La gente ve el tatuaje tradicional como algo del pasado. Vale, sí, viene del pasado pero está activo, está vivo. Sí, sí. O sea, yo, en mi punto de vista es que yo formo parte de esa tradición. ¿Sabes? O sea, la tradición no es solo reproducir algo que ya se ha hecho, sino aprender del pasado, añadir un poco lo tuyo y pasarlo hacia el futuro, ¿no? Claro. Es una cosa viva. Y entonces yo en lo mío mezclo mucho de tatuaje tradicional con tribal, por lo menos mi enfoque del tribal. Por eso intento que las niñas sean gordas, que tengan una buena cantidad de negro. A veces me han propuesto hostia, ¿algo hace pero sin negro? No, no tengo ningún interés en hacer eso. La verdad que no es lo que busco. ¿A qué prefieres? ¿Tatuar a color o tatuar en negro? Mientras sea algo interesante que yo lo puedo hacer de una manera que me guste, las dos colores me gustan mucho. O los tres, dos. Sí, más que el qué es el cómo, ¿sabes? Vale. Porque en realidad no es que sea un perro o un avión o un barco, o sea, es como lo haces. Claro. Mientras yo puedo hacer un buen trabajo, la temática me da un poco igual. No me gusta hacer cosas que sean ofensivas o igual de joven, pues yo qué sé, te hace mala gracia, ¿no? Pero luego tienes un chiste ahí para el resto de tu vida que a lo mejor cuando creces lo ves chorra y sobre todo cosas, por ejemplo, yo qué sé, que negativas, tú a lo mejor en ese momento estás de mala hostia y lo ves así, pero luego vas a tener ese recordatorio para el resto de tu vida. Sí, sí, sí. Yo prefiero que tengas algo que te alegra la vida, no que te lo amargue, ¿no? Claro. Entonces, no suele recomendar y normalmente no lo quiero hacer. Prefiero cosas más positivas que te ayuden a seguir, no que te dengan a pegar un tiro. Claro, sin duda, sí, sí. O de pegarse a la otra persona. Sí, sí, sí. Bueno, las dos maneras son chumbas. Son muy chumbas, sí. Pues Tomás, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Un gran placer que encima, joder, que nos hayas dejado un espacio en estos días limitados que estabas aquí. Sí, bueno, ha funcionado, a ver, estos días de constipados, pues, hostia, sí. Todo el mundo va cayendo. Caíamos todos, ¿eh? Yo te recuerdo que estaba fatal. A mí me pilló la CO2J en casa de mi tío en la Cerdaña y bueno, me dijo, bueno, pues me pillo ahí. Sí, sí, todo mi entorno también se entorno, tío. Bueno, pues muchísimas gracias, chicos, por ver esta entrevista y espero que la hayáis disfrutado igual que nosotros. Como siempre os digo, si os gusta el contenido de este canal, no olvidéis en suscribiros, activad la campanita y también me gusta esta entrevista si de verdad os ha gustado. Nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao.